¿Cuándo y en dónde se va a realizar esta clínica? Este mes, acá en el Club Central Norte, bueno, la clínica está avalada por la Secretaría de Deportes y bueno, es con puntaje para el docente. Sobre las personas que van a venir, ¿quiénes son los que van a disertar? ¿Cuántas personas crees que pueden llegar a estar presentes en esta clínica? Y la verdad que ya tenemos confirmada gente, bueno, tanto de Salta Capital como del interior, de Jujuy también vienen, de Tucumán y de Catamarca. Los disertantes, bueno, son Florencio Robles, que es el actual técnico de la selección tucumana, era técnico del equipo de San Martín de Tucumán, la sacó campeona a nivel nacional a las chicas, tanto en San Martín como en la selección tucumana. Así que, bueno, tiene mucha experiencia en lo que es fútbol femenino. Bueno, después tenemos primeros auxilio, RCP, tenemos a Victoria Liendro, que viene a dar una charla de deporte y género. La licenciada Mariana Ibarra, también de comunicaciones, que va a dar otros temas muy interesantes. Bueno, todo lo que es la preparación física, técnica y táctica. Así que, bueno, está dirigida a profe de educación física, estudiantes, a entrenadores, a técnicos y a cualquier persona que por ahí le interese armar equipo de fútbol o tengan equipo en el barrio, también pueden ser parte de esta clínica. Los que están interesados en participar en esta clínica, ¿cómo pueden hacer para inscribirse y hasta cuándo tienen tiempo para poder inscribirse? Ahora, bueno, en el Club Central Norte, el miércoles y viernes de esta semana, estamos de 10 a 12 inscribiendo y a la tarde de 18 a 20. Y si no, bueno, el día 27, que es viernes, que comienza la clínica, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar inscribiendo también. En total, la clínica comienza a las 9. Y, bueno, va a tener un costo de 500 pesos, que, bueno, que todo lo que recaudemos va a ser donado para las escuelitas que tenemos de la asociación. Así compramos materiales e indumentarios. ¿Qué significa también para vos, como presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino, que se realiza esta charla y, más que nada, en el Central Norte, donde vos estás siendo también directora técnica? Sí, la verdad que, bueno, lo hacemos en Central Norte porque tenemos el salón y, bueno, y tenemos la cancha. Y, bueno, aparte el club siempre está colaborando, ¿no?, con el fútbol femenino. Y, bueno, la verdad que contenta con dar esta clínica. También voy a ser una de las disertantes para que, bueno, la gente interesada se encuentre con personas que ya están, como Florencio, como yo, en lo que es el fútbol hace años. De las dos partes tenemos jugadoras en la selección argentina. Él tiene jugadoras hasta, bueno, en clubes grandes también de Buenos Aires. Así que, más que nada, nosotros queremos ayudar, ¿sí? Y, bueno, que la gente que se capacite se lleve algo rico para armar sus equipos o, bueno, poder también formar grandes jugadoras, ¿no?